Es nuestro hijo, vivimos en esta cotidianidad con Ofelia y con Marco Fidel. Él quiere expresarle a través de su palabra un mensaje para Marco Fidel. ¡Eso! ¡Bravo! Sin nervios. Marco Fidel. ¿Quién es Marco Fidel? Él es mi tío, mi amigo. Él es la persona que siempre está apoyándome. Él es el que se preocupa por mí. Marco Fidel, gracias por estar conmigo. Y ten en cuenta esto, nunca dejes de ser poeta, porque eso es lo que más admiro de ti. Gracias, Marco. Gracias por todo. Te quiero. Gracias.